Y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estarán de tanto amarte. Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir, tú puedes hacer un gran ruido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Amor quedó. 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 ¡Gracias!